Esclarece la aurora El bello cielo, otro día de vida que nos das Gracias a Dios, creador del universo Oh tierno Padre que en el cielo estás Nuestras voces unimos al concierto que el universo eleva ya en tu honor Desde la tierra al cielo más profundo Oh tierno Padre, magnífico Hacedor Conserva nuestras almas sin pecado A nuestro cuerpo da fuerza y salud Nuestra mente ilumina tú Piadoso con un rayo benéfico de luz Por nuestra amada patria suplicamos Por la iglesia elevamos oración Por nuestros queridos padres y familia Siempre dichosos los hagas tu Señor En tu bendito nombre comenzamos este día de vida que nos das Haz que lo terminemos santamente Oh Padre nuestro que en el cielo estás Dios mío te amo dulce Virgen María Amado San José Amén